La expansión no solamente viene dada para estos años en la apertura de nuevos puntos, nuevos proyectos. Precisamente vamos a inaugurar dos puntos nuevos con el sindicato de chonferes. En la bomba de gasolina del distribuidor de tráfico, en la avenida Solano, estamos por inaugurar otro punto en Chauyabamba, otro punto nuevo en Chordelec. Para el mes de marzo y abril está el nuevo punto en Quito, en Guayaquil, y prácticamente estaríamos cerrando este primer semestre. Así que tenemos prácticamente cubierta lo que es Azuay, Cañar, Loja y Morona-Santiago. Hasta el momento contamos con 50 puntos. Esperamos contar hasta el fin de año con alrededor de 60 puntos, 10 puntos más. Estaríamos cubriendo la parte de la región y parte del país. También la vinculación interinstitucional con diferentes actores públicos. Y es ahí donde nosotros en esa expansión estamos prácticamente entrando con todas nuestras líneas de servicios. Y a Farmazol no solamente es la marca de farmacia, sino es una marca de un sistema de salud integral, en la cual tenemos, por ejemplo, plataformas como los botiquines móviles, que llega al territorio y asistencia médica gratuita, como el banco de medicamentos. Tenemos la red amiga con médicos en las líneas especializadas de lo que es rayos X, pediatría, ginecología, y que llegamos prácticamente a todos los sectores sociales y cobertura, ya no solamente en Cuencas, sino en la provincia y en la región. Y en esta línea específica ya lo que es la dotación de medicamentos. Los precios, como ustedes conocen, de Farmazol son más económicos. La empresa no persigue lucro, es una empresa solidaria. Lo que busca es eso, ¿no? Generar más vínculos, generar servicios, generar cercanía. Estamos con la iniciativa de formar parte del gobierno de externalizar, sin embargo, tenemos que cubrir con varios pasos, procedimientos, por temas de liquidez. La empresa funciona con autogestión, la empresa no recibe recursos del Estado, y eso es importante nosotros lograr que no tengamos una cartera vencida, y que, desde luego, el gobierno cumpla con sus obligaciones a la hora de nosotros dar el servicio. Entonces, procuramos más bien tener una salud financiera, y, sobre todo, una cobertura ágil y que no pongamos riesgos entrando en un nuevo nicho de mercado, que es importante que lo vamos a hacer en la medida de que sea para nosotros sustentable y sostenible. Sumamos a profesionales jóvenes, porque es una bolsa de emprendimientos, es decir, jóvenes médicos que están dando sus servicios a costos solidarios y con muy buenos equipos. Entonces, es importante cubrirse a demanda y satisfecha que tiene el gobierno del sistema de salud. Entonces, tenemos que buscar la opción también a costos, a costos económicos, una buena atención con buenos servicios a través de iniciativas privadas. No nos queda de otro camino. Y ellos puedan subsidiar a las personas que financiamos nosotros siempre de escasos recursos económicos.